Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos, hija de Mijares se queja que José Eduardo Derbez la molestó en esta premiere. Inspirada en el lema que ha marcado a Disney por años, los deseos se hacen realidad, Wiz es la cinta con la que la empresa de Mickey Mouse conmemora su centenario. A lo largo de su historia, Disney ha marcado como su insignia el poder de los sueños y los deseos. Películas como Peter Pan o Pinocho lo han hecho presente a través de las estrellas y la mítica canción Cuando le pides a una estrella elementos que Wiz, el poder de los deseos retoma para remarcar el gran impacto que ha tenido Disney en cada uno de nosotros y nuestros deseos. Y para esta película los famosos Lucerito Mijares y José Eduardo Derbez dieron voz a dos de los principales personajes. Y es que el pasado fin de semana se llevó a cabo la premiere de dicha cinta. En sus historias de Instagram, Lucerito Mijares publicó un video donde comenta lo siguiente Hola, ¿cómo están? Estoy saliendo de la premiere de Wiz, el poder de los deseos, híjoles, no lo puedo creer. Comenta la actriz y cantante y agrega lo siguiente, híjoles, Disney 10 de 10, felices 100 años a Disney. Estoy muy contenta de poder ser parte de esta película y María ya eres princesa. De Disney, ya lo eras, pero ahora de Disney, dijo la hija de la novia de América. Hola, soy José Eduardo Derbez y yo hago el doblaje de Valentino. Pero más adelante se quejó del hijo de Victoria Rufo comentando lo siguiente. Me queridísimo José Eduardo, te quiero mucho, mucho, mucho. Comentó para agregar quejándose del actor Lucerito Mijares lo siguiente. Aunque me molestaste, pues, varia parte del día. Pero estoy muy agradecida de poder compartir con ustedes, comentó la hija de Manuel Mijares. El actor José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio y Victoria Rufo, compartió varios momentos de este evento donde escribió lo siguiente en la descripción. ¡Qué gran día! Estoy súper feliz, ya quiero que conozcan a Valentino, a quien le doy voz en Whiz, El Poder de los Deseos, la película que celebra los 100 años de Disney a partir del 23 de noviembre solo en cines. Y es que en varios videos vemos a Lucerito Mijares con José Eduardo Derbez platicando y jugando. ¿Y tú qué opinas de esta convivencia entre estos famosos actores? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla y nos vemos en el siguiente video.